Bueno, aquí estamos con David, que nos va a contar un poco lo que hacen. A ver, David, cuéntanos. Hola, mira, aquí estoy con Luis, que es el presidente del club, y pues nada, nos encarga de hacer pruebas de trabajo, pruebas de belleza, de un poco luchar por la raza, por la pureza de la raza, y bueno, pues ahí estamos intentando luchar por un pódico bueno, que cumpla el estándar, sobre todo, yo por ejemplo, un perro que tenga buen carácter, que no sea un perro asustadizo, que sea un perro cazador, un perro seguidor, un perro que entre en una maleta, que valga para todos los terrenos, y bueno, depende, cada uno pedimos unas cosas diferentes. ¿Y el objeto del club? El objeto del club, pues como bien digo, luchar por la raza, que aquí lo puede decir Luis también, que lleva muchísimos años más que yo, y Alfredo también, que está ahí, que luchar por la raza para tirar adelante y que esto no desaparezca.